Hoy, tercera corrida de las ferias y fiestas de Guadalajara, donde a priori ya parta del último reconocimiento, sabemos que en Guadalajara esa emoción del último reconocimiento y los cambios de criterios en los equipos gubernativos siempre se mantienen, se van a lidiar cinco toros de Fuenteimbro y un remiendo de José Vázquez. Para los toreros, David Fandilalfandi, López Simón y Daniel Luque. El Fandilalfandi es un torero, es un clásico en la Feria de Guadalajara, pero por encima de todo ese polvo de las banderillas, por encima de todo ese movimiento que lleva ese ciclón granadino, por favor, céntrense un poco en su toreo. Es un torero que con el capote controla muy bien todas las técnicas, templa mucho a los toros, los lleva muy bien y con la muleta igual. Muchas veces dicen que al Fandilalfandi le valen muchos toros y es por algo, porque sin duda alguna por encima de todo ese polvo, podemos decir barullo de las banderillas, hay un gran torero detrás. Le sigue en el cartel Daniel Luque, el torero sevillano está cojando la mejor temporada de su ya amplia carrera. Estamos hablando de más de 10 años de alternativa. Un Daniel Luque que se está mostrando con una rotundidad y con una fuerza que no la tenía hasta ahora. Y cierra el cartel López Simón. Es complicado hablar de un torero al que uno ha admirado tanto, un torero con tanta capacidad, pero que lleva unos años un poco perdido. Nada más y nada menos que tres puertas grandes de Madrid contemplan a este torero de barajas. Pero no está pasando su mejor momento, pero dicen que el que lo tiene lo conserva. Entonces hay que esperarle a ver si vuelve a ser ese torero tan rotundo. Mañana nos volvemos a ver con la crónica del cuarto y último encierro y la previa. Mañana el plato fuerte de los toros de Adolfo Martín.